Amigos, continuamos aquí y nos encontramos con otra obra que, como tú lo dijiste al iniciar, bueno, pues representa el formato más habitual o más usado en China generalmente, que es todos estos cuadros verticales totalmente, pero ahorita vamos a hablar acerca de toda la técnica que sí cambia, ¿verdad?, a comparación de lo que vimos con las olas en este caso, pero que finalmente es el mismo concepto del CIEG, que es la evocación al sentimiento, porque como muchos pensarán que se fueron a las montañas. Así es, a hacer esta pieza. Pero no. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una tinta y aguada sobre papel, por eso es importante ver las variaciones, porque aquí la aguada es la aplicación de color a un paisaje o a una pieza de arte. En este caso, vemos cómo el artista parte del fondo que deja completamente en blanco, que es el papel que cabe mencionar, es el papel que se conoce como shuan, que es un papel que desde la época de los emperadores se hace en una región específica de China, que dependiendo la cantidad de aleación de bambú que le pongas, se hace o más blanco o se va haciendo más amarillento. Y en este caso, vemos cómo de esa blancura va generando todo un paisaje que no necesariamente nos dice el lugar específico donde es, pero inmediatamente por todos los elementos que lo configuran, estás pensando en China. Y en esta expresión, por ejemplo, podemos ver cómo este artista apropia en sí una evocación de un CIEG que pudo haberse realizado en la dinastía Song, por ejemplo, porque paradójicamente por toda la constitución en la que está hecha la pieza, tú podrías pensar que esto lo hicieron hace mil años y prácticamente no, esta obra por ejemplo la hicieron hace un año, entonces te puedes dar una idea de lo que les decía al principio. Perfecto, muchísimas gracias Jonathan, nosotros vamos a continuar en la exposición porque todavía hay mucho más, no se vaya. Bueno amigos, ahora nos encontramos en otro tema, por así decirlo, en otra sala que está en la parte, en la planta baja del antiguo colegio de San Ildefonso y es acerca de la integración China-Occidente, ¿por qué? ¿por qué esta integración? Porque la integración muchas veces hemos pensado, creído, inclusive hasta el nombre de China, ¿qué significa? China significa el país de la Tierra Media, el país del medio y en nuestros libros de historia siempre pensamos que China estuvo aislada de la civilización por siglos y no hay cosa más errada que eso. Y en este caso la pieza que tenemos detrás, pues es una obra que hace una alusión a un personaje milenario que fue Laosí, así como viste ahí arriba Confucio, ahora nos encontramos a Laosí, un hombre que expresa sabiduría y que tiene una cualidad humana que al día de hoy sigue vigente, que es la trascendencia. Uno se preguntaría, bueno, ¿por qué hacer personajes que existieron o quién sabe si existieron desde hace miles de años? Pues porque tienen una cualidad con nuestra realidad actual, que tienen la obsesión por trascender. Laosí, como ustedes lo saben, es autor del Tao Te Quín, un libro del camino, que al día de hoy sigue conduciendo la mentalidad y la ética moral de los chinos desde toda la vida. Entonces siempre vamos a encontrar estas lecturas que pese a la contemporaneidad y a las paradojas de la globalización, de las cuales también ya no son ajenos los chinos, pero siempre hay este sentido de mantener la tradición y la continuidad histórica y cultural en las expresiones plásticas que van generando contemporáneamente. Muchas gracias, Jonathan. Y continuamos aquí en la exposición. No se vayan. ¿Qué tal amigos de Check In? ¿Cómo están? Yo soy Sebastián. Hoy es un gusto como siempre tener a gran talento aquí en Check In, en el programa Skull TV. Hoy les quiero presentar a Miss Américas, pero en este caso es Kevin Johansson. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, querido? Muy bien. Oye, hablando de Miss Américas, yo tengo muchas preguntas curiosillas. Primero, la portada está increíble. Segundo, el disco también está increíble. Tus colaboraciones en el disco también están supremas. Pero ahora podemos ver, recordándonos esos años de los 2000 a Denada. Platícanos, por favor. Bueno, sí, en realidad está bien lo que mencionas porque con los Denada estamos hace 15 años juntos desde que volví a la Argentina, a Buenos Aires, en el año 2000-2001 y traje el disco bajo el brazo después de 10 años en Nueva York del CBG, el Denada primero, que tiene guacamole y los primeros temas que empezaron a sonar. Así que hay algo de círculo completo en Miss Américas, volumen medio. Es un repaso por nuestro espíritu, si se quiere, ¿no? Pero visto desde, en vez de desde el norte de Nueva York, las Américas, esta vuelta es visto desde el sur, de algún modo, ¿no? Fue grabado entre Nueva York, Río de Janeiro y Buenos Aires, junto a Matías Chela, un gran productor, amigo, músico, trabaja mucho con Jorge Drexler también, gran amigo, y él me llevaba un poco a la rastra, decía, bueno, vamos a grabar con tus viejos amigos de Nueva York, dale, vamos. Después decía, bueno, vamos a Río de Janeiro, vamos a grabar ahí con Casin, a darle un sonido un poquito brasilero, percusivo a algunos temas y desembocamos en Buenos Aires con los Denada, así que festejando estos 15 años juntos. Porque yo sé que eres muy internacional, digo, naciste en Alaska, te pasas a San Francisco, te pasas después a Argentina, ¿viviste en Uruguay? Sí, viví brevemente en Uruguay. En Uruguay, pasas a Nueva York, no, bueno, y ahora justamente retomando esas locaciones, ¿no? Que te recuerdan a los años con Denada cuando estuvieron grabando, ¿verdad? Oye, ¿qué vamos a encontrar en este disco, hablando de las canciones? Bueno, es un disco que tiene mucho del, digamos, de la esencia de Denada, ¿no? Tiene un sonido americano, un sonido atravesado por el folk y el lenguaje universal del rock por momentos, pero a la vez tiene una bachata, tiene un son caribeño, tiene un bolero, tiene cosas muy country, algún que otro tema en inglés, y tiene mucho también de espíritu folclórico latinoamericano. Así que es un atisbo, por eso le puse el volumen medio también, ¿no? Como una suerte de forma de decir, ok, esto es un poquito y son las Miss Américas, son las Américas que yo conozco. En la etapa, bueno, ese señor es nuestro baterista querido, el zurdo Reusner, que tiene unos 76 años. ¡Wow! Que un poco el chiste fue, bueno, hagamos una banda, Miss Américas, con una sola S y pongámosla, valga la redundancia, en toda la banda, todos los Denada. Y empezamos por el zurdo, que a sus 76 años ha tocado con todos. Ha tocado con Piazola, ha tocado con Vinicius de Moraes, ha tocado con el trío Los Panchos, por ejemplo. Bongo con Palo, tocó con Palito Ortega. Estos son tres otras leyendas. Sí, sí, este tipo. Y bueno, fue el primero que le pusimos la banda y la fotógrafa dijo, es la tapa. Así como, sí, dejémoslo así. Yo me imagino que para conectar con el público, no sé, tal vez joven de, ya los que se conocen como la generación Z, ya los milenios. Claro. ¿Cómo es transmitir ese tipo de música? Ah, porque ahora sabemos que un gran porcentaje de la población es... Es muy fácil, es muy fácil. ¿Sí? Ay, platico, porque nadie me... La música no tiene edad, no tiene... La música es como el amor, no tiene edad, no tiene generación, no tiene tiempo. La buena música que uno intenta por lo menos hacer... Recién se fue una colega tuya y me pidió un autógrafo para el hermano, un disco, ¿no? Y le digo, ¿qué edad tiene tu hermano? 19. Y dije, ah, bien, bueno, entonces vamos, buena señal. Claro, aparte de que es buena señal, claro, digo, mucha gente se está identificando con este tipo de música porque podemos ver la profundidad, ¿no? Con la que estáis, las canciones, todo el trabajo que lleva a hacer una canción hasta ya tener realizado un álbum, ¿verdad? Tal cual, tal cual, es mucho trabajo, mucha energía, diría, trabajo es otra cosa, pero porque es un trabajo hermoso, pero sí mucha energía, es como los hijos, ¿no? A veces los amigos que no tienen hijos me dicen, yo tengo cuatro, me dicen, mucho trabajo, ¿no? Tener hijos, digo, no, no, trabajo es otra cosa, es mucha energía. Uno puede tener la ojera pegada y haber dormido tres horas, pero en un segundo un hijo te devuelve un mundo. Y en los discos pasa lo mismo, la música te devuelve mucho. Oye, y hablando justamente de tus hijos, ¿cómo consideran esta, ya que estás nuevamente en los escenarios, estás con el álbum, estás cantando, te ven feliz realmente? Sí, sí, y además participan en el disco. Lo bonito en este caso fue que mis hijos, bueno, Miranda, la de 19, canta en el track que abre el disco, Es Como el Día, que además hicimos un videoclip muy lindo, muy road movie con ella, que salió ahora hace poquito, y después canta Kim, la de 12, en Folky, y canta Tom, el de 9, en Tercera a Favor. Así que los tengo ahí haciendo coros y trabajando. Oye, ¿y cómo es trabajar con tus hijos? Porque, bueno, mucha gente dice, bueno, trabajar con los niños, no. Pero ahora, trabajar con tus hijos y tal. La verdad que también no es trabajo, es algo muy orgánico. También, me imagino que eso. Ven a papá haciendo un tema en el living de casa y de pronto son mis peores críticos porque también me pueden decir, hey, papá, ¿qué estás haciendo? Cualquier cosa. Y otras veces están tarareando una canción y piden que la repita. Y, bueno, el proceso al estudio ya es muy fácil. Ah, esa que estabas cantando, vamos. Va. Vamos a cantarla. Oye, invita a todas las personas que nos están viendo a que consiguen ya este disco, este medio disco. Miss America, volumen medio. Exacto. ¿Dónde lo vamos a hacer? En todos lados. Así que ya búsquenlo. Está físico, está virtual, está ahí en el aire. Así que búsquenlo. Claro. Róbenselo para la tía, para la abuela, para los hermanos. Para la familia. Para la novia, para el novio. Donde gusten, van a encontrar Miss America, volumen medio. Oye, ¿cómo te has relacionado con las redes sociales? Súper bien. ¿Sí? También muy fluidamente. O sea, uno se dedica a conectar con la gente. Entonces, las redes son una fuente más. Y súper útil. Tengo kevinjohansen.com, la página oficial, el Facebook, que es igual, k-johansen, que es el Twitter. Creo que el Instagram es kev-pix, con X al final. Y no tengo Snapchat, porque eso lo tienen mis hijos. La verdad es que el Snapchat ahorita es lo que se está poniendo de moda. Así que, y como son así 10 segunditos de tu vida, ¿es valido para subir un video? Oye, muchísimas gracias. No, por favor, a ti. Disfruta de tu café, porque te entiendo. Sí, despertando. El café es súper importante para cualquier persona. No sé, y más para un artista. Ahí está, ahora sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Kevin. Nosotros continuamos aquí en Check In. Por favor, no se vayan. Bueno, amigos, ahora continuamos en este tema, que es la integración china occidental, con otra obra, que es la más antigua, la que tú me dices, la más, pero más antigua de toda la colección, que es de 1984, que eso me encanta, porque le cambian la perspectiva a la gente, ¿no? Cuando la gente, la sociedad en sí, quiere ir a los museos a ver cosas que se hicieron hace 80 mil millones de años, o depende de lo que vayan a ver, pero aquí no. Así es, esta exposición es contemporánea, insisto, y la obra es de 1984, y uno pensaría, bueno, ¿qué tan relevante puede tener eso? Pues mucho, porque este mundo, el siglo XX al menos, es la época del hombre en la que ha cambiado la sociedad de una manera vertiginosa. Incluso, bueno, hasta muy pronto podremos hacer una exposición de la historia del celular, ¿no? Y prácticamente el celular no tiene ni 20 años que lo estamos utilizando. Entonces, el hecho de que esta exposición te permita viajar 30 años atrás y entender por qué dejamos de entender a los chinos primero como la China imperial, y luego la China del gobierno comunista, y dijimos, ¿y en qué momento cambió? Esta exposición es una posibilidad para darte cuenta que aquí cambió. Y esta pieza, sin duda alguna, es muy elocuente en esto que estoy diciendo. 1984 es la década, o la década de los 80 en China es la década del cambio. Es donde ellos toman las iniciativas de transformar su economía, de repensar el rumbo hacia donde estaban caminando, y que sabían muy bien que a 10, 20, 30 años, lo que es hoy, sabían que esas proyecciones se iban a cumplir. Y no se cumplen de otra manera, sino con algo fundamental, que es planeación y organización. Esta pieza simboliza un poco eso, se titula Marea, pero no es otra cosa que un campesino que está dispuesto a la faena, al trabajo. Si ustedes lo observan, se muestra vigoroso, potente, sin miedo. Y detrás vemos que la marea puede ser de arena, del futuro, no es nada promisorio. Prácticamente, y el artista lo representa con una serie de pinceladas. Es una obra que está hecha en óleo, sobre lienzo. Y prácticamente incluso puedes ver a contraluz la pastosidad del óleo, como lo fue aplicando. Pero que con toda la intención te transmite ese vigor y al mismo tiempo lo indómito de la naturaleza. Sin embargo, el campesino que vemos aquí, es más, si no les hubiera dicho que era un campesino, ustedes pensarían que era un obrero o un trabajador de alguna oficina, quizás, no sé. Uno pensaría en muchas cosas menos en que es un campesino. Y sin embargo lo es y está dispuesto a trabajar. Creo que en otro aspecto fundamental que nos hace pensar esta exposición es en los principios morales y éticos de los chinos. Y la ética del trabajo es esencial. Y sin embargo, a pesar de, bueno, obviamente es un gran trabajo y el artista, pues lo hizo también que inclusive la cara del campesino que está ahí no tiene cara de tranquilidad, tiene cara de disposición, más que nada, ¿no? Así es. Ante lo que se presenta y lo que tiene atrás. Sí, o sea, está muy plantado, es muy seguro y sabe que va a haber mucho sacrificio, ¿no? Entonces, prácticamente es una pieza que no solamente te permite revisar una disciplina, como apropiaron la técnica del óleo, en este caso la libertad creativa que tiene el artista, sino también la manera en la que te presenta la idea o el concepto. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Y nosotros continuamos aquí en esta exposición. Así que no se vayan, estamos en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, continuamos aquí en esta exposición de las obras maestras del Museo Nacional de Arte de China. Como ya lo comentamos en muchísimas ocasiones, es el museo más grande de todo Asia. Entonces, y nos encontramos a un lado de esta escultura que, bueno, no se llama, me imagino que el arquero, el arquero, pero obviamente como aquí todo tiene, pues, en una explicación muy filosófica, ¿qué significa esto? Bueno, pues esta es una pieza escultórica que podríamos ubicarla quizás por las influencias con las que está configurada en estas tendencias del art deco de la década de los 20 del siglo XX en Europa y en esta parte del planeta, pero que evoca todas las cualidades y la fuerza de una amazona o de un arquero en este caso, que la milenariedad de China pues sigue vigente, ¿no? Sigue, es parte de la tradición, ¿no? No olvidemos que en la época de los emperadores, los ejércitos chinos se caracterizaban por dos especialidades, ¿no? Los jinetes y los arqueros. Bueno, pues nosotros continuamos aquí en estas obras maestras del Museo Nacional de Arte de China, así que no se vayan porque todavía hay más. Bueno, amigos, continuamos y ahora nos encontramos en otra pintura también muy importante de esta exposición y nos sigue acompañando nuestro querido amigo Jonathan para, pues, un poquito desglosar, ¿no? Mucha gente, pues, pensará que esto es un rayado ahí medio raro o negro que nadie entiende. Bueno, ahorita vamos a hacer un acercamiento con la cámara y se van a notar que hay ciertas escrituras que también vamos a decir de qué tratan, pero esto es una persona. Así es, así es, es una persona, es un retrato y en este sentido, pues, nuevamente vemos como los artistas contemporáneos en China, pues, recurren a los lenguajes de los artistas contemporáneos de Occidente. Esta manera de representar, sin representar, en el arte occidental ya es también muy anterior. Durante el siglo XX se apostó en el arte contemporáneo de Occidente la no figuración, ir al camino, al terreno de la abstracción. Abstraer es sintetizar de maneras fuera de la figuración alguna cosa. Pero en el caso específico del retrato, aquí vemos que este artista lo que hizo fue una evocación de un personaje que es fundamental en la historia del siglo XX chino, que fue Mao Zedong. Mao Zedong, de alguna manera, fue el autor del Estado, de la República Popular China, con la Revolución Cultural del 49. Pero aquí lo vemos que, todo esto que les estoy mencionando, lo pueden encontrar en cualquier libro o en cualquier página de Internet. Pero aquí lo vemos en un retrato en el cual lo único que ves es el cabello de este personaje en una superficie que está suajada con una escritura que ustedes van a encontrar ahí, que no es otra cosa sino las páginas de una obra que él creó, que no es otra cosa que la síntesis de todos esos principios de vida confucionista, laoísta, pero enfocados en su contexto a una época que se llamó el Libro Rojo. Bueno, pues vamos a continuar porque todavía tenemos mucho más. Muchas gracias, Jonathan. Creo que a este punto, creo que nada más una vez hemos mencionado las redes de contacto y todos, porque estamos hablando muchísimo, pero para que ustedes también vengan, se interesen aún más por esta exposición, pues deben saber las redes de contacto, dónde están ubicados para la gente que no ha venido al antiguo colegio de San Miguel de Afonso. No hay pierde, está en el Centro Histórico, pero también la página de internet donde ahí va a venir toda la información y también hasta cuándo está. Así es, bueno, nuestro sitio de internet es www.sanildefonso.org.mx, nuestras redes sociales, Twitter, Facebook es arroba sanildefonso, y también, bueno, el colegio de San Miguel de Afonso está ubicado en la calle de Justo Sierra, número 16, en el Centro Histórico, muy fácil, está atrás de la catedral, atrás del Templo Mayor, caminando, saliendo del Metro Zócalo, ustedes caminan rumbo a la catedral, la rodean, van a llegar a la calle de Guatemala, pasan por la calle de Don Celes, y justo detrás, ahí está el Palacio de Afonso. Muchísimas gracias, nosotros continuamos aquí en Checking, no se dañan.